¡Hey pero que show bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Como lo pueden ver Vamos a tratar de ganar Solamente con escopeta Estoy malísimo con la escopeta Y pues la única forma de mejorar Con las dichosas escopetas Es, creo yo Obviamente jugar con la escopeta Entonces vamos a intentar sacarnos una wincita Me iba a ir hasta allá pero Vámonos aquí abajito Vámonos a lotear las casas de aquí abajito De manera veloz, de manera rápida Ojalá no salga una escopeta Gasolinera aquí, esto es escopeta Ojalá que es escopeta Si es escopeta, perfecto bandita Empieza bien el gameplay Ya nos vamos con pura escopeta nada más A ver, vamos a intentar romper aquí unos poquitos No puede ser, vamos a romper aquí Para poder entrar a ver si encontramos Aquí un cofrecito Con una escopeta también que nos sirva A ver, híjole no Pues no, no hay nada A ver aquí ya tengo pasos Perfecto Deleteado el primero Deleteado el primer compita Y a ver, por aquí no se oye nada más De, ¿cómo se dice? Nada más de armas A ver, aquí tengo un brother Perfecto A través de la ventana muchachón Te reventamos Hújole A ver ¿De dónde, de dónde, de dónde? Mejor me voy a mover tantito Porque necesito recargar un poquito mi escopeta Ok El men se bajó Hújole Hújole Bueno, al menos ya está roto Y hay otro compito ahí Se me van a acabar las varas, banda A ver No puede ser que no le dé No Aguanta, aguanta, aguanta Me van a matar Vámonos Vámonos Necesito un vehículo para moverme Vámonos No, hombre Estoy en peligro, banda Estoy en peligro, eh Estoy en peligro Fallé Fallé todas las balas ahí A ver Necesito algo Necesito municiones Ok Tengo un men aquí Vámonos Vámonos, vámonos Porque no tenemos armas para hacer frente a la gente A ver A ver, a ver, a ver No Aunque sea el mini Hújole Este güey me viene persiguiendo, eh Este güey lo traigo encima de mí No te quiero matar con el escoposil Vámonos, vámonos de aquí No tengo vida, banda Vámonos, vámonos, vámonos A ver Ojalá aquí El men no pueda llegar tan rápido Y me dé tiempo de lutear A ver Perdón, es que me anda picando el brazo A ver Vamos a seguir farmando materiales Porque los materiales son los que nos van a salvar Ay, ese compa casi me mata, eh El que venía con la pura pistolita casi me mata Vamos a enchufarnos el mini De una vez Para irnos ya un poquito más Correctos de vida Voy a dejar el subfusil Porque si no Me vaya a equivocar en una de esas Y vaya a ocupar el subfusil Vamos a meternos a la zona Ojalá podamos encontrar una escopeta, banda Aunque sea balitas de escopeta No necesito más Un loot de un muerto Un loot de un muerto Aunque sea Nadie nunca quiere las balas de escopeta Por favor Déjenme unas balitas de escopeta Bueno, aunque sea Ya encontramos un big Me lo llevo de una vez Ahorita me lo enchufo Vamos a seguir Looteando Aquí están balas de escopeta Perfecto Aunque sea cuatro Uy, bueno ya Pues ya con cuatro Eso ya significa que puedo fallar cuatro balas A ver, a ver Pero no veo No veo municiones Por ningún lado, banda Aquí hay otra escopeta Perfecto Con ocho balas La llevo Ahora sí Sin albur Me voy a tener que comer el chile Porque Necesito moverme un poquito rápido Para poder encontrar balas A ver Ese se está disparando con escopeta Ese compita también está haciendo el challenge De solo escopeta Así es que aguas con ese compita Voy a dejar el mini Me llevo el big A ver Están aquí arriba Me como el otro chile Vamos a hacerle push al compa A ver, a ver, a ver Concéntrate Charly Ahí está No puede ser Este compa Si me va a deletear Vámonos Vámonos perro Vámonos perro No quiero saber nada de ti ahorita A ver, a ver, a ver No logré agarrar ni siquiera balas No logré agarrar nada Voy a meterme aquí A ver si logro lutear algo Ese pinche chile me salvó la neta Uy A ver, a ver, a ver grandita Estoy demasiado tenso con este challenge De solo escopeta En el que yo mismo me metí A ver, perfecto Balitas, 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 balitas Vamos a recargar Vamos a recargar Mucha munición Se siguen matando por ahí Perfecto Otra escopeta Excelente, excelente, excelente A ver, yo confío en esta zona A ver, vamos a enchufarnos El big de una vez Porque el otro compita Casi me mata Y aunque sea que A ver, allá Oye, hoy no puede ser Tan viendo que no tengo balas Y las desperdicio, Charlie Vamos a ver Aquí hay otro big Me lo enchufo Me llevo otro botiquín Perfecto Ah, no son minis Chin A ver, ojalá No salga munición de escopeta No Nada de escopetas Por aquí, bandita Bueno, me voy a enchufar El botiquín de una vez Un sniper al frente Arriba, creo El sniper creo que está arriba Pero se va a tener que bajar el men Solamente espero que no me vea Ok, hay unos allá Voy a esperar a ese compita Uy, no puede ser Ya me agarró la zona Me voy a llevar esta Que es en la que tengo más balas Voy a esperar al brother Este que viene por acá Que se anda peleando Con los lobos O con algo Ahí está Ya se murió el compita Me voy a arriesgar Para ver si tiene balas De escopeta Que creo que sí Perfecto Me llevo esto Que se me pegue el alien O que no se me pegue el alien Sí, que se me pegue el alien Me sirve para mover un poquito más Vamos a recargarlo así todo Ya tenemos un poquito de balas Perfecto Recargamos, recargamos, recargamos En escudo Me falta un big A ver Tengo disparos acá al frente Ahí está Ahí está Perfecto Este compa estaba Andaba por Ay, ay, ay No, no, no Este compa andaba viendo Yo creo que los Andaba hablando su mami Yo llegué Y lo deleteé con la escopeta A ver, ay, ay Me salí, me equivoqué Quería bajarle un poquito El brillo Porque ya vi que ando Un poco saturado en el brillo Me llevo los minis Ya recargué todo Vámonos a meter a la zona Bandita A ver, a ver, a ver Vamos a meternos Allí al pantano pegajoso Para lograr Agarrar un poquito más de vida Este, a ver Aquí vamos a meternos Que nos dé un poquito de vida Al 60, al 60 Ya de ahí nos sirve Perfecto Vamos a rotar un poquito Por dónde, por allá Voy a gradear Mis armas Ay, güey Tengo uno aquí Ay, no mames Lo maté de pura cagada Banda A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos Pues no 100 de vida Porque No podemos ponernos 100 de vida Esta cosa nos va a bajar vida Pero mínimo 50 Mínimo 60, perdón Y de ahí A ver Perfecto Este compito Traía Esta escopeta azul Entonces me llevo esta Y esta Normal así Vamos a gradear ahora sí esta Tien, tien, tien Esta Perfecto Quedan tres bandas Se puede conseguir la win A ver, a ver, a ver Vamos a enchufarnos este big De una vez Para ponernos 100 de escudo Vámonos, vámonos, vámonos Tendidos, bandita Tendidos como bandidos La verdad Los que me he topado Son medianamente O sea, no son tan buenos Por eso yo creo que Sí los he logrado matar Pero es que Cuando apunto así Miren Traigo la sensibilidad Ahora muy alta Para apuntar desde cadera Creo que por aquí Según yo Se andaban peleando Puede ser que están por aquí ¿Vieron lo que acabo de hacer? Me dejó a 20 de vida Ese compa No Puede ser Qué locura banda Qué locura Estamos a uno bandita Estamos a uno Nos falta matar a uno Y de ahí Coronamos gente Coronamos Así es que Vamos a ponernos 100 Bueno Yo creo que ya nos llevamos Pura escopeta Pura munición Vamos a recargar todo Vamos a recargar todo Antes de salir Estas escopetas verdes Cómo me han salvado Anda La neta La neta Vamos a entrar a la zona Vamos a ver Si logramos sacar La victoria Bandita Si no ya con esto Me sabe a victoria Y creo que ya he mejorado Un poco con las escopetas Entonces Vamos a ver Qué se puede hacer Bandita Lo logramos gente Lo logramos Claro que sí Victoria Victoria Solo con escopetas Gente Batallé al principio La verdad es que Si me costó bastante Al principio Cuando me quedé sin balas Sacamos Cuántas Cuántas kills Siete eliminaciones Espero que el video Se haya visto Medianamente bien Espero que Les haya gustado Estoy contentísimo Banda Porque neta No había podido Sacar la victoria Solo con escopetas Y ahora sí Ya lo conseguí Muchísimas gracias Por el apoyo Ya somos Más de 500 504 exactamente Así es que No olviden suscribirse No olviden dejarme Sus likes Sus comentarios Y ahora sí Sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video Bonita Chao Chau 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 Chau